Al Salvador Cabañas, el mariscal se le dice Luis, eh? El mariscal del fútbol paraguayo Está llegando el amigo Salvador Cabañas por primera vez en Villa Gatimí Y realmente es un ídolo del fútbol paraguayo Buenas, ahí está, está llegando para compartir aquí en Villa Gatimí, está el defensor del Chaco Mucha gente viene para poder verle Y realmente, sí, vamos a caminar con Salvador Cabañas, con Ángel Ortiz Ahí está el intendente Ricardo Jiménez Viene a compartir aquí con la gente, humildemente realmente En el estadio defensor del Chaco Muchísima gente en el estadio ya a esta hora En el momento va a comenzar El partido benéfico Para poder cubrir los gastos de una ambulancia que compró la municipalidad Ahí están, llegando acá donde está el caque de Benítez Para compartir Nuestro amigo Vicente Iturro estuvo en toda la invitación Ahora deseemos presentarnos Está llegando en esta manera a Villa Gatimí Esta forma Ahí está Salvador Cabañas, entonces, llegando a Villa Gatimí Con Ángel Ortiz El peque de Benítez está llegando entonces Salador, llegando acá Sí, ahí está llegando Hay mucha gente que quiere sacar fotos con él Y creo que va a ir a almorzar un poco No sé Sí, creo que sí Todavía no almorzó Así que se tiene que preparar para el encuentro deportivo Para el encuentro deportivo Pero se le ve bien, se le ve bien No se le ve tan cansado Así, todo bien Todo el mundo quiere sacar Sacando foto Salvador Todo el mundo quiere sacar foto con él Ahora a las 15 horas está previsto el encuentro deportivo del día Ahora son dos y media, faltan media Ahora la gente puede venir todavía Esto es en el marco de las patronales de Villa Gatimí Que estamos pasando ellos aquí en la ciudad de Villa Gatimí Sí, señor Se ve que es un ídolo salvador cada año Así mismo es Es un ícono del fútbol paraguayo Que realmente nos hizo pasar muchas alegrías con sus goles Sí, está Eso fue por el disparo que recibió En México En México, digo bien Y está con nosotros compartiendo hoy Pero como atrae a la gente Es impresionante Como la gente quiere sacarse fotos con él Es un verdadero ídolo Sí, dijo en un momento dado Que José está dedicando ahora a algo de la empresa Sí, sí, está en una empresa Él es un rostro de una empresa Un rostro de una empresa Que es casi de atleta, encarnación Ya rica, en todas partes Ahí está la gente que está sacando fotos Esta es nuestra vecina de la fortuna Sí, sí, de conocer Mucha gente conoció realmente Un ratito para almorzar Dice Dale Última idea Ahí está Y ahí está Y ahí está ¡Los días! ¡Los días! ¡Los días! ¡Los días! ¡Vení, rápido! ¡Vení! ¡Mirad ahí! ¡Mirad ahí! 4-4-1 124 124 124 124 134 145 155 155 155 155 155 155 155 16 156 16 16 16 16 16 16 Tenemos que agradecer a la gente paraguaya porque gracias a ellos somos ídolos y vamos a seguir siendo siempre. ¿Te aprecia la gente? Sí, por eso le agradezco mucho a la gente. ¿En todas partes? ¿Dónde visitas? ¿A dónde voy? Sí, sí. ¿En Salto? ¿Te cuidas también? Donde sea. En Paraguay, en donde sea. Y en México más todavía también. Exactamente. ¿En qué club juguete en México? Yo jugué en Jaguari de Chiapas y en América de México. En América. ¿En América sí? Ídolo. Sí, ahí siempre soy ídolo. Fuerza. Felicitaciones por ser humilde. A la hora. Ahí está. Muy humilde realmente. ¿Una foto? No, no tengo pero vamos a salir. Ahí está. Complicado. ¿A dónde viene el raro? ¿Eh? ¿Qué es el raro, hermano? ¿Qué es el raro, hermano? ¿En la foto está? Después más tarde, hermano. Baña, baña. ¿Quiere salir la foto? ¿A acá? Capaz. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ Pv коп! Quédate voy a llenar ¡Volv! 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 Va con México en las chavas ¡Volv! ¡ Salvador, chido! If Network No, para adelante nos vamos a bajar, para adelante, para adelante. ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete! 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 Los Peques, el Cluto Limpia impresionante el afecto y el cariño que le tiene a Salvador la gente de acá ya se tomó como 500 fotos aproximadamente y no se cansa y nos dijo que él no es una persona que se hace es una persona que se debe a la gente, es humilde le gusta ser sencillo y compartir con la gente, eso es lo que dice Salvador Caña por eso es que no se cansa, impresionante como sale la foto Luis es muy apreciado aquí en la ciudad de Villegas y él está por primera vez nos había dicho por esta zona por el departamento de Canindeyu impresionante, impresionante como la gente quiere salir mujeres, hombres, niños, adultos de todos, de todos salen impresionante vamos a ver vamos a ver si, si, vamos a salir o si no, pues la que es Fortuna dale, dale ahí está ahí está la gente de la colonia Fortuna esta jugando esta jugando esta jugando está firmando el autógrafo por las remeras, impresionante mira vos, ahí está no se cansa realmente eso es lo que valoramos por nuestro amigo no se cansa y da autógrafo a todos, saca fotos con todo y la verdad que sí, Salvador Cabaña así como se le ve es humilde en el fútbol también siempre ha sido una persona muy querida estamos partiendo con mi amigo Salvador Cabañas aquí en Villegas de mí ahí está el amigo Salvador Cabañas hay muchos jugadores que no son humildes hay muchos jugadores que no son humildes hay muchos jugadores que no son humildes hay que cambiar la mentalidad a esos jugadores que son así Fuerzas de la cabeza ahí está ahí está ¡Salvador Cabañas! Vemos algunas variantes en el Olimpia Vamos a empezar Los cambios En el equipo de Olimpia para este Segundo tiempo La última máxima del fútbol Que es el gol en este segundo tiempo